qué va a hacer, 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 borre viejo, borre viejo, dígale que borre, qué va a hacer, borre viejo, borre viejo, que lo borre, que lo borre, borre viejo, 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 Borre el viejo. Borre el viejo primero. Borre el viejo. Este güey este güey. Aquí quejo grau. Aquí quejo grau. ¡Qué pedo! Aquí que yo grabo. Aquí que yo grabo. ¡Que yo grabo. ¡Que yo grabo! ¡Que yo grabo! Velo ahí, velo ahí, velo ahí, que está apuntándome, eh. Que yo grabo, que yo grabo. Muy bien.